Este domingo 25 de agosto enlace televisión con alabanza a Dios por medio de una eucaristía en la parroquia Señor de los Milagros ubicada en el barrio Versalles desde las 9 y media de la mañana celebrará y compartirá en conjunto con su equipo de trabajo y comunidad de Barranca Bermeja su aniversario número 25 nos complace invitar a los barranqueños para que con felicidad y aplausos nos acompañen este domingo 25 de agosto Si, este domingo cumplimos los primeros 25 años nuestras bodas de plata y queremos celebrarlo de una manera diferente aunque vamos a tener programación durante todo el año, el resto del año, pero este 25, el propio día de los 25 años de agosto enlace televisión vamos a celebrar una eucaristía en acción de gracias a Dios por habernos permitido cumplir estos primeros 25 años nuestras bodas de plata entonces la invitación muy cordial a todos los televidentes y a toda la comunidad de Barranca Bermeja es que nos acompañen este domingo a las 9 y 30 de la mañana en la iglesia del Señor de los Milagros en el barrio Versalles El gerente Francisco Serrano le complace invitar a los barranqueños a este espacio de conmemoración que busca festejar con bombos y platillos para Dios el trabajo y el esfuerzo durante 25 años del canal Enlace Televisión este 25 de agosto por medio de una misa en la parroquia Señor de los Milagros Yo le doy un mensaje a todos los televidentes de Barranca Bermeja y del mundo que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales nuestro reto continúa, desde este 25 comenzamos a celebrar los próximos 25 años de la televisión en Barranca Bermeja ojalá nuestras futuras generaciones en manos de un puñado de colaboradores que tengo, yo diría que tengo un equipazo Agradecemos el acompañamiento que la comunidad de Barranca Bermeja nos pueda brindar para este fin de semana Recuerde que la labor y el compromiso de este canal televisivo siempre será pensando 100% en nuestra audiencia Por esta razón durante 25 años nos hemos destacado en la ciudad como los número uno Gracias a los nuevos proyectos, innovaciones y productos de calidad Enlace Televisión estará por más décadas más cerca de ti Que enlace Televisión siempre somos los mejores, enlace Televisión anda con los mejores, trabaja con los mejores y le quiero decir a todos los televidentes de que vamos por más O sea, esa palabra, esa frase la vamos a institucionalizar a nivel de empresa, a nivel de ciudad de que enlace Televisión siempre irá por más Gracias 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 Gracias.